Hola que tal, bienvenidos a otro vídeo en mi canal, esta vez os voy a enseñar los comandos básicos de limpieza y mantenimiento en Ubuntu. En Windows se usan más aplicaciones como el liberador de espacio en disco, se destina más a usar aplicaciones de terceros. Entonces, los comandos de mantenimiento, es decir, de limpieza de temporales están... Si hablamos de sistemas operativos de Nebian o basados en... Están basados en APT. Son de APT y hay algún comando de nuevo entorno de aplicaciones de Flatpak. Entonces, los comandos de mantenimiento son estos. En primer lugar, tengo abierta una máquina virtual de la nueva... de la versión beta de Ubuntu MATE, la 2310, que es la que os voy a enseñar los comandos de mantenimiento. Entonces, el primer comando es sudo apt-get-clink. Este comando que hace? Pues limpiar... limpiar toda la caja de paquetes que no se encuentren en los repositorios. Limpia esta carpeta. la caja de 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 la Y... Tengo que buscar la carpeta que lo limpia. Cuando lo busque, editaré la descripción del vídeo. Entonces, hacemos sudo apt-get-clean. La contraseña. Y la caché de APT está limpia. El auto-clean hace limpia todo lo que... Toda la caché y además los paquetes APT que se han descargado. Logo. Logo. El siguiente comando. Windows tiene el visor de eventos. Que es para ver los eventos registrados en el sistema. O sea, si hay algún error en el programa. Hay errores de aplicación y demás. En Linux. En todos los Linux. El visor de eventos se llama Journalctl. Entonces, el Journalctl suele llenarse mucho. Entonces, hay que ejecutar un comando cada cierto tiempo. Yo recomiendo cada semana. Entonces, el comando es sudo. Journalctl. Guión guión. Guión guión. Vacuum. Guión time. Igual. Y ponemos el tiempo que queremos que lo limpie. En este caso yo pongo 12 horas. Y se limpia todo lo anterior a las 12 horas. Entonces, los últimos comandos son de los dos entornos comunes en Linux. Que son Flatpak y Snap. En Ubuntu, a partir de la 2304 exactamente. Es únicamente Snap. Entonces, hay una carpeta caché. Hay una carpeta caché en Snap. Para quitar la caché de Snap, hay que hacerlo con el root logeado. Para hacerlo con el root logeado, se teclea sudo su. Zoom. Y la carpeta sexta cd, barra barra lib, barra el napd. Aquí. Aquí se ve bien. Es esta, cd, barra barra lib, barra snapd y barra caché. Esta carpeta no la elimina automáticamente la utilidad Blitzwind y hay que borrar la mano. Entonces, para ver el tamaño de las carpetas es DOO-H y vemos que ocupa 2.8 GB. Entonces, para borrar la caché es RM asterisco, para borrar el interior de una carpeta es RM asterisco y tenemos la caché borrada. Y el último comando sirve para borrar las dependencias que no usen los programas. Entonces, el comando es FLATPACK UNINSTANT 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 UNINUSER. Y nos dirá si hay algún paquete a desinstalar que no use ningún programa. Y el último comando de APT que hay que saberse es SUDO APTGET AUTORREMOVE. MISMO COMANDO QUE UNINSTANT UNINUSER, PERO EN LA PARTE DE APT. Borrar todos los paquetes que sean innecesarios. Que sean innecesarios. Con esto ya tendríamos el sistema Ubuntu, Ubuntu o un sistema basado en Ubuntu o Debian o un sistema basado en Debian, Debian liberado. Entonces, una utilidad que hay que instalar que hay que instalar que el comando SUDO APTGET INSTANT BLITFID APTGET INSTANT BLITFID es el mismo programa. Que primero hay que ejecutarlo como administrador. MISMO COMANDO. MISMO COMANDO. MISMO COMANDO. MISMO COMANDO. MISMO COMANDO. Y... Y seleccionamos todo, salvo espacio libre en disco y memoria. Luego después le damos a limpiar. Y... Y se liberarán todos los archivos basura. Como veis es similar a... A Ccleaner. A Ccleaner si hablamos en Windows. De Windows. Y luego después hay que ejecutar... Os recomiendo también ejecutarla en... Con... En... En entorno usuario. En... Con el usuario. Ya que así... Pues... Limpiaremos los archivos basura... Relativos a los programas. Y... Y eso es todo lo que quería enseñaros. Próximamente... Y... Próximamente... Eh... O... Os enseñaré a usar el visor de eventos... De eventos en... 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 En Linux. Que... Que... Que es el... 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 Journal-D. Eh... Que para... Para... Para filtrar los... Los eventos... Por... Los eventos... Los eventos... Hay que... Hay que teclear una serie... Series de comandos especiales... Y para filtrarlos por... 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 Los servicios... Los servicios de... En... En Ubuntu... En Ubuntu... Se... Se usa por comandos... Eh... Eh... Los servicios... Eh... 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 Los servicios... Son... Son en Windows... Si... Si hablamos de Ubuntu... Y MacOS... Se llaman... Eh... Daemons... O... 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 He tenido un problema... Problemas... Eh... Recientemente... Que... 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 Que es el... Eh... El... Que depende... De... De... De todos... De todos... Los... 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 eso sí, lo haremos en un entorno virtual como este bueno, y hasta aquí el vídeo no olvidéis suscribiros, activar la campanita y comentarme que tal os ha parecido el vídeo y si conocéis algún otro comando de limpieza de archivos basura en linux, pues también me lo puedes comentar y nada, eso es todo vengan chicos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo